Néstor, sí, continúa el reclamo aquí en el distrito del Consejo Provincial de Educación. Bueno, comentaros un poquito cómo está la situación y si han tenido alguna novedad con respecto a los listados de los auxiliares de servicio. Buen día. Sí, buenos días. Bueno, les debería decir que estamos permaneciendo acá en el distrito con un grupo de compañeras y compañeros que están en este momento demandando y reclamando a respuesta del Poder Ejecutivo. En realidad no hemos tenido ningún acercamiento con las autoridades locales, sino mucho menos con las provinciales. En vez de ayer, que estamos aguardando y esperando, sí que, bueno, vamos a continuar en el día de hoy para lograr que estas autoridades provinciales nos puedan conceder una audiencia para destrabar este conflicto. Este conflicto se va a ir agravando a medida que transcurran unos días y no haya respuesta dado que hay distintas demandas del sector de auxiliares de servicio y parte de esto, bueno, de estos grupos de compañeros que vienen reclamando desde el año pasado los ingresos como aspirante auxiliar, que se los consigue y se los tenga en cuenta. Bien. Esto es únicamente aquí en el distrito. Me refiero, más que nada, por si ustedes han convocado un paro de auxiliares de servicio en la zona. Sí, sí, por supuesto. El paro fue consensuado en el día de ayer. Hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que reclamaban, demandaban esta medida de fuerza por el hecho de que se sienten vulnerados sus derechos. Por eso hay muchas cuestiones, reclamos que están pendientes, que no se le ha dado una respuesta en el caso de los pagos de recargo de tareas, los ascensos horizontales, ascensos verticales. Y parte de esto, bueno, todo lo que implica la infraestructura del tratamiento educativo, dado que hay ciertos riesgos que se han corrido y que no se le ha brindado una respuesta. Son partes que se van haciendo constantemente, pero no se ilusionan el problema de fondo. Por este motivo, los compañeros en el día de ayer manifestaban esta medida, la cual nos solicitaron de que se realizara esta medida de fuerza para, o esta denuncia en el Ministerio de Trabajo, para que tomen conocimiento a los ciudadanos a nivel provincial del Consejo de Educación. Y bueno, y permanecer con este lugar, con este reclamo que venimos peticionando del año pasado. Bien, ¿el paro es únicamente por hoy o se va a extender durante el transcurso de la semana? No, a medida de que se va a ir evaluando, hoy por hoy tenemos una denuncia por el paro, por el tiempo indefinido, hasta que nos hacen una respuesta de las utilidades, consideramos que el paro va a continuar, que se van a ver muchas escuelas, que se van a ver afectando en todo el clase. Por este motivo, los que apelamos a la sensibilidad de las utilidades locales o provinciales, para que nos den una respuesta y poderse usan a este conflicto, dado que es una insurgencia y una necesidad que tenemos como trabajadores de la educación, de resolver este conflicto. Gracias, Néstor. Gracias.